Bienvenidos buena gente sin televisión satelital a una nueva emisión de En Órbita aquí cubriendo en el AI Festival o Hey Festival o como lo quieran pronunciar con nuestro ciclo de entrevistas a los personajes relevantes de la cultura que se dejen importunar por nosotros y nuestras cámaras. Hoy nos encontramos con Héctor Abad Fasio Lince que ha accedido a darnos esta entrevista. Héctor, bienvenido a En Órbita. Muchas gracias. Bien, gracias por invitarme. No, no. Bueno, usted viene a Cartagena al festival a tener un conversatorio, entre muchas otras cosas, un conversatorio sobre el duelo a través de la literatura, ¿correcto? Sí. ¿Cómo funciona esa experiencia? Yo sé que en el conversatorio va a estar, por ejemplo, también Piat Bonet, que tiene una experiencia completamente distinta, que no se trata de violencia política como en su caso. Sí. ¿Cómo se vive el duelo a través de las letras? ¿Es posible hacerlo o es simplemente trasladar un ejercicio sentimental a un ejercicio creativo? Bueno, yo afortunadamente no vengo a hablar de mi caso, porque yo ya estoy muy cansado de hablar de mi caso y de mi libro, que se supone que es mi único libro. Vengo a hablar de tres libros con tres autores distintos que han escrito sobre experiencias de duelo. Con Piedad Bonet, que escribió un libro sobre el suicidio de su hijo, que tenía una enfermedad y que se quiso matar, tenía una forma de esquizofrenia y se quiso matar en Nueva York. Con David Reif, que es un gringo, hijo de Susan Sontag, y que en su libro cuenta la enfermedad, la agonía y la muerte de su madre, de Susan Sontag. Y con Rosa Montero, a quien se le murió su marido y en el libro hace una mezcla entre la enfermedad y muerte de su marido y la vida de Madame Curie, que fue alguien que influyó mucho en Rosa Montero y que también en sus diarios habla en la intimidad, no para publicar, de la muerte de su marido, Pierre Curie. Entonces, en esos tres libros hay como aproximaciones distintas al duelo y a la muerte. Una, el de Piedad Bonet, es el enfrentamiento a una muerte voluntaria de un hijo. Es tal vez el caso más doloroso. El de David Reif es frente a alguien que no se quiere morir y que lucha con los recursos de la ciencia y de la medicina contra la muerte. Y en el caso de Rosa Montero es de alguien que se enfrenta a la muerte, digamos, con una mayor aceptación. Entonces, lo interesante de esos tres libros y de esos tres casos sobre el duelo es que son aproximaciones distintas a la muerte y eso se nota también en los libros. A la hora de hacer el duelo a través de la literatura, es decir, de convertirlo de nuevo en un ejercicio creativo, es posible de verdad hacer una sanación, o sea, sí existe el arte terapéutico. A mí me parece que todo el mundo es distinto y que los artistas acaban siempre por referirse a su experiencia personal dura, traumática, trágica, pero no de la misma manera. Algunos lo hacen de inmediato. Por ejemplo, el pintor Fernando Botero, cuando su hijo Pedrito se le murió prácticamente en sus brazos, se le mató prácticamente en sus brazos, se dedicó durante un año, se encerró en su estudio a pintar obsesivamente a su hijo. Esa es una reacción al duelo, una manera de elaborarlo trabajando. Muy parecida al de Piedad Bonet, que con su hijo recién muerto se puso a reflexionar con todo el dolor sobre su hijo. Hay gente que es capaz de trabajar en caliente la pena, el duelo. Hay gente que tiene que esperar mucho más tiempo. En estos tres casos que le digo, los que voy a entrevistar aquí en Cartagena, son personas que supieron enfrentarse al duelo en caliente y transformarlo de alguna manera en arte y en belleza. Usted me dice que no quiere hablar más de su libro y en ese sentido el éxito tiene ese ingrediente desafortunado, que todo el tiempo le están a uno recordando, como esos episodios que uno muchas veces ya quiere dejar pasar. ¿Qué prefiere ser? ¿Usted prefiere ser un creador o prefiere ser un observador en ese sentido? Yo prefiero ser siempre un observador. Yo creo que incluso para crear hay que ser un observador antes que todo. Hay que estar oyendo, hay que estar mirando y después si pasa algo dentro de uno con eso que miró, que observó, que sintió, entonces eso puede que se pueda transformar en una creación. Pero lo primero y lo fundamental es ser como un testigo, un observador. Y cuando vengo a este festival, como hace tanto que no escribo ninguna novela, ningún libro, y vengo en el papel de entrevistador, más en el papel suyo, más de periodista que de presentador, pues estoy mucho más relajado porque las propias creaciones son un poco como hijos y uno tiene miedo de que los traten mal o de que uno sufre con ese hijo recién nacido. Yo vengo sin ningún hijo recién nacido. Pero usted tiene una producción creativa que es muy diversa. Es decir, bueno, por ejemplo, Twitter. Sí. Usted empezó a hacer un relato larguísimo en Twitter. ¿Eso ayuda a paliar un poco ese efecto de lo que es dar a vida a una creación? Lo que pasa es que yo vivo empezando cosas y no las termino. Esa novela por tweets la empecé y se supone que iba a tener mil tweets y como en el 350 me aburrí, vi que no iba para ninguna parte y lo dejé. Los lectores de ese Twitter, de esa página de Twitter mía, pues han protestado y han dicho pero es que se me agotó la vena. Y en esta época, después de muchos años, pues he empezado dos novelas que no me han gustado y las he dejado abandonadas porque no estaba contento escribiéndolas. Tengo que esperar. ¿Cómo empieza usted? ¿Cómo le nace el...? Es decir, ¿cómo se inspira, entre comillas? Yo no creo que exista la inspiración tanto como existe la sinapsis. Simplemente, ¿cómo le llegan a usted las ideas? ¿Cómo empieza usted una novela? Generalmente me llegan desde afuera. Es un estímulo externo. Es, por ejemplo, ahora quiero escribir algo y es a partir de una historia que me contó alguien, una experiencia de su vida. Yo, después de haber hablado con esta persona, que no sabía que yo le estuviera prestando tanta atención, ahí mismo llegué a la casa, cogí una libreta nueva y empecé. Las ideas, a copiar no lo que esa persona me había contado, sino la historia que esa persona me había contado, trasladada a otros personajes que yo también conozco. En realidad no hay mucho de imaginación, simplemente hay una transposición de una historia de una persona que yo se las pueda aplicar a otras personas que yo conozco. Yo digo, es como si esto que me contó A le estuviera pasando a B en estas circunstancias. ¿Qué aprendió de Twitter? Independientemente de si se terminó o no se terminó la novela, ¿qué le queda de ese paso así como...? Sí, yo pensé que la podía escribir porque al fin y al cabo una novela se escribe frase por frase y Twitter permite escribir una frase. Lo que pasa es que como era una frase al día, aprendí que perdía el hilo y que estaba escribiendo un borrador en público y que escribir un borrador en público es muy duro porque en general las personas que nos dedicamos a este oficio somos como muy sensibles a la crítica y a lo que sale mal. Y en un borrador siempre las cosas, alguna cosa tiene que salir mal. Entonces cuando me señalaban que algo iba mal, que me equivocaba en algo y evidentemente los lectores tenían razón, eso produce mucho desánimo. En cambio cuando uno escribe una novela en una máquina a mano o en un computador, pero tiene tiempo de corregir. En Twitter los tuits viejos se quedan y ahí se queda el error. No se trataba de borrar. Aprendí que lo que me gusta es el método tradicional de escribir despacio, una frase tras otra, pero poder volver atrás, borrar, corregir siempre que me equivoco. La escritura es una cosa más lenta. Es verdad que se escribe así, frase por frase, pero se escribe todo el tiempo volviendo hacia atrás y en ese papiro enrollado del Twitter no se puede volver atrás. Entonces ¿para qué sirve Twitter? Para otras cosas. Sirve para dividirlo por grupos y por ejemplo yo tengo periódicos y entonces para enterarme rápido de algo. Tengo gente que sé que es muy rápida para dar noticias y si yo necesito rapidez para eso. Sé que hay muy buenos divulgadores científicos, pues los pongo en una lista y ellos me llevan a leer artículos interesantes. Sé que hay analistas políticos, traductores, escritores, no sé, gente... Sirve mucho para enterarse de las cosas que están haciendo o que están leyendo otros y que a uno también le pueden interesar. Y es lo que yo hago, lo que yo estoy haciendo o leyendo, que algo me parece muy bueno, se lo recomiendo a los lectores. Usted hace poco escribió una columna en pro del progreso, por decirlo de alguna manera, en pro de vivir en el presente y de cara al futuro de alguna manera y esa columna se la respondió William Ospina. Usted me dice que usted es una persona sensible a la crítica. ¿Eso fue...? ¿Cómo fue eso? ¿Eso fue una cosa divertida? Usted se habla con William Ospina, como ese hablar sobre el progreso versus el pasado, sí, la distopía versus la utopía. Ese tipo de intercambios por columna, ¿son cosas fortuitas o son cosas como que oye Héctor, mira que te... No, no, yo, claro, soy amigo de William Ospina, nos vemos en este tipo de eventos y cuando nos vemos conversamos, pero sobre esto no conversamos realmente. Ni siquiera él dijo mi nombre ni yo dije su nombre en ese intercambio de columnas, pero sí creo que es una vieja discusión que hay con él. Yo tengo esa fe a lo mejor muy tonta, creo en esa realidad o en ese mito del progreso, pero lo creo de una manera muy simple. Por ejemplo, yo creo que hay... Si uno establece bien de qué está hablando cuando habla progreso, si a uno le parece bueno que las mujeres cuando van a parir un hijo no se mueran y a uno le parece bueno que el bebé no se muera, y uno dice que eso es el objetivo a seguir, entonces uno podría decir, hasta el siglo XIX la mayoría de las mujeres parturientas, no la mayoría, pero por lo menos un 30% de las mujeres parturientas y de los bebés recién nacidos se morían durante el parto. Hoy en día eso es rarísimo, rarísimo, incluso en las zonas más apartadas del campo colombiano. ¿Por qué? Porque tienen una atención médica para los partos, porque van a un hospital, así sea del nivel más bajo, con unos ciertos cuidados y si hay una complicación los llevan a una parte. Entonces, por lo menos en la obstetricia hay un progreso, si se establece que es bueno que las mujeres no se mueran. Si a mí me dicen, no, es que lo bueno es que no aumente la población, entonces era muy bueno que las mujeres se murieran y que los niños se murieran, entonces podemos ponerlo en duda. Pero en general, para un marido, para una familia, es triste y doloroso que se muera una mujer en el parto y que se muera un niño en el nacimiento. Y en ese sentido creo que del siglo XIX a hoy hay un gran progreso. Muchas veces los ejercicios creativos se convierten o requieren un poco de hacer algo de músculo en el ego, como de creerse el cuento, de que uno puede entregarle a la gente, no sé, su opinión o la música de sus palabras en el caso de la poesía, usted escribe poesía. ¿Qué es más difícil? O sea, ¿qué requiere de más convicción? ¿Escribir un poema o escribir una columna semanal? Bueno, en el caso mío, que llevo tantos años, decenios, escribiendo columnas, yo tengo crisis muchas semanas y pienso que no voy a ser capaz o que está saliendo muy bien y tengo que empezar tres columnas. Pero tengo una confianza muy grande y es que en 20 o 30 años de ejercicio de la profesión de columnista, nunca he dejado de entregar una columna. A veces salen malas, a veces no son buenas, pero para el periódico es importante que la columna llegue, llegue a tiempo y llegue en el día que es. La poesía, en cambio, es decir, esa columna la escribo con disciplina, voluntad y la confianza en que siempre la hago. La poesía, en cambio, es algo para lo que no sirve nada la voluntad. La poesía llega sola, uno no se sienta con disciplina a escribir un poema, porque además en el poema hay un respeto, y es que el poema no es un compromiso, el poema no puede ser malo. Si uno publica un poema es porque cree que es bueno, puede que lo crea por vanidad, por ilusión, porque no se sabe leer a sí mismo, está bien, pero al menos uno mismo tiene que confiar en que el poema salió bien, salió bien, no por voluntad, salió bien porque porque algo pasó adentro que le dictó bien las palabras de ese poema, pero son procesos muy distintos. Cuando usted está pensando en poesía o cuando está buscando escribir poesía, ya que no interviene la voluntad... No busco, no busco escribir poesía. La poesía llega sola. ¿Y no hay ningún ejercicio que acompañe eso como oír música o simplemente cae? Para mí hay un ejercicio, que es silencio y caminar. Es decir, no siempre llega un poema, pero si camino por el campo o por una ciudad, sobre todo si es una ciudad que yo no conozco, una ciudad donde no me distrae el castellano, sino una ciudad donde hablan una lengua rara que yo no entiendo, y camino mucho y camino solo, a veces llegan versos. Yo creo que la poesía está muy relacionada con el ritmo de la caminata. ¿Tiene algún poeta favorito? Muchos. Tengo muchos poetas favoritos. Depende. Depende del día, del año, de los que haya leído últimamente. No sé. De los últimos que he leído. Pessoa es uno de mis grandes poetas favoritos. Cavafis, que en algún sentido es parecido. Zimborska, que es esta gran poeta polaca. En Colombia, León de Greif es mi poeta preferido. ¿Qué busca usted en la poesía que lee? Cuando usted encuentra un nuevo poeta o cuando usted se apasiona por un nuevo poeta, ¿qué está esperando? Busco música e iluminación. Busco que las palabras estén muy bien combinadas y que las ideas como que despierten una luz dentro de mi cerebro. O dentro de... Uno escribe para el cerebro o para lo que antes se llamaba el corazón. Lo bueno de la Zimborska es que es capaz de escribir para las dos cosas. Para la cabeza y para el corazón. Es capaz de conmoverte y de hacerte pensar mucho. Cuando un poeta es capaz de conjugar esos dos aspectos muy humanos de la sensibilidad y de la razón, son los que más me complacen. Hay poetas puramente cerebrales, digámoslo así. Poetas como Voltaire, que escribe poemas incluso para demostrar una tesis. O poetas que uno no entiende bien y son puramente musicales. Los musicales tienen que ser de la propia lengua o de la lengua que uno conoce. Pero esa música hace sentir algo como la música sin palabras de una sinfonía, que te hace sentir unas sensaciones. Esa música de la poesía es muy importante. Y si son capaces de juntar las dos cosas, la música que te conmueve y la idea que te conmueve las neuronas, es lo mejor. Sí, es que estoy comprometido con la búsqueda de las razones. Creo que de las artes escritas la más complicada es la poesía. Pues es al menos la más misteriosa, porque nadie da cuenta del origen, como de dónde sale, ni nadie tiene un método racional para... Es muy misteriosa. Yo creo que Jakobson, el gran formalista ruso, dio con algunas claves muy importantes para la forma de la poesía, que tienen que ver con repeticiones de sonidos, con aliteraciones que casi siempre existen en los grandes poemas. Pero eso no basta, porque esas aliteraciones también existen, por ejemplo, en las frases publicitarias. Hay algo más que ese solo sonido que se combina muy bien las vocales, las consonantes, el ritmo del verso. Pero hay algo más que es prácticamente inefable, indefinible, como en la música, que uno no sabe muy bien por qué una melodía le produce una conmoción tan grande. Porque no es una evocación. Una melodía uno no la ha oído nunca. O sea, hace poquito yo oí un cuarteto de Haydn que no había oído nunca. Y desde el primer momento en que oí la melodía como el primer tema del primer movimiento de ese cuarteto de Haydn, yo dije, ¿qué me produce esta melodía? ¿Por qué me produce algo tan hondo que no es un recuerdo, no es una evocación, me produce algo hondo? Esa es la maravilla y el misterio. ¿Usted ve televisión? Nunca. ¿Nunca jamás ve televisión? Nunca veo televisión. ¿Nada le interesa? Yo creo que sí me interesa. O sea, es más, si la aprendo, me quedo ahí como un idiota viéndola. Pero entonces no la aprendo nunca para no tener esa sensación de que pasé mucho tiempo viendo cosas que me hipnotizaron inútilmente. ¿Qué tanto hay de Medellín en las cosas que usted hace? Es difícil. Es una pregunta que se ha hecho. De hecho, existe un programa de Señal Colombia sobre la relación entre los escritores y sus ciudades. Es difícil de resumir, pero igual le lanzo esa pregunta porque me parece interesante. ¿Qué tanto hay de Medellín en lo que usted hace, en sus poemas, en sus escritos? Pues yo con Medellín y en general con Antioquia, que es el sitio donde nací, no tengo ningún orgullo ni ninguna vergüenza. Eso es algo que me pasó en la vida. Ahí nací, ahí crecí. Con ese acento hablo, de ahí soy. Es irremediable. Ser antioqueño para mí es irremediable. Pero no siento el viejo orgullo que trataban de inculcar los abuelos, ni la vergüenza que los años recientes de la violencia y de la mafia y de los paramilitares y de los guerrilleros antioqueños y de los políticos antioqueños. No, no me siento responsable por nada colectivo. Creo que uno nace en algún sitio por pura casualidad y no tiene mucho sentido sentirse ni orgulloso ni avergonzado por eso. Pero mi experiencia es esa. Entonces, y yo me nutro para lo que hago, me nutro de mi experiencia. Obviamente eso es lo que me importa. Si hubiera nacido en Cúcuta, me importaría Cúcuta. Más que otros sitios del país. Me importa más Medellín porque vivo ahí, porque ahí está mi familia y, bueno, me interesa. Pero por cosas muy normales. Entonces, en ese sentido, la política sería más como un compromiso ético que se pega a un territorio que llega de una manera casi que fortuita o cómo... Yo creo que uno no importa mucho de dónde esté hablando, de qué esté hablando, pero naturalmente la política local a mí sí me interesa, porque es la que vivo y es de la que puedo opinar con conocimiento de causa. Y si yo puedo decir que hay estas acciones malignas, negativas, es porque las conozco, porque son de mi espacio. Pero todos los sitios del mundo se parecen. En todos los sitios del mundo hay especuladores inmobiliarios, hay políticos corruptos, hay gente que trata de usar el poder para enriquecerse. En unos sitios más, en unos menos. Yo conozco ese sitio y de ese sitio hablo. Ok. Bueno, para terminar, ¿sobre cuáles tres pilares montaría usted el posconflicto? Es que eso sí es muy difícil, tendría que pensar, porque en general dicen justicia, paz, verdad. Lo más importante en este momento, en estas circunstancias de Colombia, es mucho más la paz que la verdad y la justicia. Yo creo que hay que seguir adelante. Este libro que voy a presentar aquí, en este festival en Cartagena, de este gringo, David Reif, contra la memoria, me ha hecho pensar mucho en que si tenemos demasiada buena memoria, si somos muy rencorosos, si el rencor nos lleva al resentimiento, entonces no hay posibilidad de perdón ni de seguir adelante. Entonces, así como con los paramilitares, tuvimos que aguantar tan poquita verdad, tanta injusticia, tan poco castigo, y sin embargo eso disminuyó la violencia en Colombia, yo creería que también en el proceso de paz con la guerrilla, así haya poca justicia, así no digan toda la verdad, si esa gente de verdad se decide a dejar de matar, a dejar de hacer atentados, y hacer política con palabras, sería un paso adelante bueno para Colombia. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. A ustedes. Ustedes no olviden que tenemos espacios en la radio, en Señal Radiónica, en Señal Radio Colombia, que pueden ver esta entrevista completa en www.enorbita.tv, y que pronto volveremos con otra entrevista realizada en el AI Festival en Cartagena. Hasta luego.